En horas de la noche del sábado 18 de diciembre, el conductor de una motocicleta chocó con una camioneta en este sector, dejando considerablemente afectado al motocicleta en el sector de la Puerta del Once. La comunidad que transitaba por el sector auxilió al hombre, quien producto del impacto quedó durante varios minutos en medio de la vía. Ante esto, las autoridades de tránsito realizan el llamado a las personas de tener precaución y respetar las normas de tránsito. El estado de salud de la persona se encuentra reservado en una clínica de la ciudad. En el barrio Cristo Rey, un hombre de 26 años de edad fue asesinado por personas que llegaron hasta la principal de este barrio. Como Sergio Andrés Quintero, de 26 años de edad, fue identificada la persona que murió en la madrugada de este domingo en el área de urgencias de la clínica Magdalena, hasta donde había sido trasladado por el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja luego de ser víctima por impactos de armas de fuego. En la noche de cesado, la hoy víctima habría recibido varios impactos de armas de fuego, según las primeras versiones, por hombres que se desplazaban en una motocicleta. De este mismo hecho, resultó herida Sara y Marcela Guerrero, quien recibió un disparo en la pierna derecha y se encuentra fuera de peligro. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre este hecho que hoy enluta a una familia en la ciudad. Tres personas fueron capturadas con más de 2.600 litros de licor adulterado en diferentes denominaciones que estarían siendo distribuidos en el Magdalena Medio. Y más de 3.000 litros y algunos insumos sólidos y material para embotellar, empacar y etiquetar licor adulterado. Este hallazgo tiene un valor aproximado de 250 millones de pesos y con esto le quitamos a los grupos armados delincuenciales del Magdalena Medio las posibilidades de financiarse. Los hechos se registraron en el municipio de Puerto Vilches, Santander, donde mediante órdenes de allanamiento a una vivienda, las autoridades ubicaron a dos hombres y una mujer, quienes en su poder contaban con esa cantidad de insumos líquidos, así como de material para el empaque y etiquetado de los productos que comercializaban de manera ilegal. De acuerdo al trabajo investigativo y de inteligencia, fue capturado en flagrancia Albeiro Luis Peña Martínez, alias Albeiro Opaola, perteneciente a la subestructura Luis Alfonso Echavarría, que se delinque en San Pablo, sur de Bolívar. De acuerdo al trabajo investigativo y de inteligencia, este sujeto al parecer haría parte del componente de sicarios de esta estructura criminal y estaría señalado de cometer delitos en el municipio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le definirá en próximas horas su situación jurídica. El hombre fue capturado por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas, a quien se le halló en su poder. Al parecer haría parte del componente de sicarios de esta estructura criminal y estaría señalado de cometer delitos en el municipio.